...películas, series, documentales, videoclips, retransmisiones deportivas, programas de entretenimiento, de divulgación... Estamos en 2023 y en España la industria audiovisual no para. Hay una gran cantidad de empresas y la producción es alta. Se podría decir que hay bonanza. ¿Cómo debe molar trabajar en audiovisuales? Nosotras te vamos a contar por qué no mola. La patronal audiovisual en estos momentos está facturando unas cantidades ingentes de dinero. Es un sector en el que hay mucho curro. Hay series, películas, televisión... ...y lo que no podemos permitir es que la patronal siga ganando mucho dinero a nuestra costa. Entonces creemos que es el momento de pelear. No entendemos que en un convenio de 35 horas, en una sociedad en la que la productividad ha aumentado y cada vez hay un montón de personas en paro, pretendan ampliar la jornada laboral. Todas las personas que trabajan en empate, sus salarios están por encima de las tablas salariales. Es decir, para esas personas van a pasar de trabajar 35 horas a trabajar 40 por una subida de cero euros. Sin los compañeros de audiovisual no hay medios de comunicación libres porque yo soy periodista, yo te puedo contar una noticia, pero sin imagen no hay historia. Es importantísimo que por fin se ponga en valor a los compañeros que cada día están en las calles recogiendo testimonios y recogiendo imágenes de lo que está pasando. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Se sigue dificultando muchísimo la conciliación familiar y luego el tema del aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales, a cambio de prácticamente nada o nada. Estamos hablando de trabajar 5 horas más, es prácticamente trabajar un día más a la semana por el mismo sueldo, no, por menos. Porque en realidad si trabajas más y cobras lo mismo, lo que haces es cobrar menos. Es un paso atrás que no pueden permitir porque es que ya venían de muy atrás. Y si encima van más atrás, pues mucho peor. Creo que es evidente que si tú tienes a un trabajador a gusto va a trabajar mejor. Pero yo casi, oye, estoy casi más aquí para decirle a los otros compañeros que por favor, que vean que lo que se está pidiendo aquí es que no se pierdan derechos. Y ya no solo no perder, sino que hay que intentar ganar derechos y conségarlos porque cualquier día estamos ahí. Nosotros en Mediaset tenemos convenio propio, pero es cierto que este convenio es muy importante incluso para aquellas empresas que tenemos nuestro propio convenio, porque es el convenio de referencia. Es el convenio en el que cuando nosotros negociamos con nuestras empresas, nuestros convenios propios, es el que utilizan nuestras empresas para decirnos que somos caros, que el convenio de audiovisuales se lo deja más barato. Ganáis mucho dinero explotando al obrero. Hoy está prevista la firma de comisiones ICSIF con la patronal a esta hora, a las diez y media. Y vamos, yo estoy convencido de que han desconvocado la firma porque no quieren guerra, no quieren lío. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir luchando. Y si la patronal lo que no quiere es que vengamos a su puerta, pues vamos a venir más veces. Hoy teníamos que estar aquí, CGT ha estado, queremos que la próxima convocatoria se sume en el resto de sindicatos que estamos negociando este convenio e intentar doblegar a los empresarios, intentar que vean que los trabajadores del sector audiovisual producen mucho para este país, se produce muchísimo PIB también en el sector audiovisual y tienen que remunerarlo, tienen que pagarlo y tenemos que tener condiciones justas. Hoy nos vamos, mañana volveremos.